¡Suscríbete! 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 ¡Pas up! ¡Modemik! Obrimos. Segons pos. Con Carme. Correni. 1, 2, 1. Pas. 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 Mirando a mi a tothom. El tercer pod de era. Con Carme. Dos estomps. Y un otro. 3, 4, 5. Pas. 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 Poder evitar un cuarto. Poder evitar yo. Obrimos. Obrimos. Tanquem, tanquem, tanquem. Talón. Xivet. Talón. Xivet. Pas. 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 I en mitja volta. Poder evitar un cuarto. Esquerra, esquerra, esquerra. Tanquem, tanquem, tanquem. Talón. Xivet. Talón. Xivet. Pas. 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 Mitja volta. Poder evitar un cuarto. I acabem aquí. Esquerra. I tanquem dos. Final. Pas. 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 Pas